Buenas tardes, voy a presentar el proyecto Arduino Mo que tiene como objetivo implementar los sistemas de domótica por medio de la plataforma de hardware libre conocida como Arduino Mi nombre es Jean Camilo Ruiz, miembro activo del grupo Linus y pues vamos a hacer la presentación La presentación está con la licencia Sopilef para respetar los principios del sofá libre La presentación consta de un resumen del proyecto, de indicadores del éxito, explicar Arduino como plataforma de sistemas de domótica la metodología que se tomó con los recursos necesarios y los productos entregables que van a crear Bueno, pues el resumen del proyecto trata de usar el hardware libre, mirar las ventajas que se tienen para implementarlos en sistemas de domótica y su posible implementación con el modelo de internet TCPIP para poder hacer domótica orientada a la web La idea del proyecto es romper la brecha digital entre las distintas áreas de la ingeniería, las artes y la cultura porque Arduino inicialmente fue diseñado para gente que no conocía electrónica y pudiera integrarlas en distintas áreas Y la gente que conoce de electrónica puede trabajar en software de simulación, emulación, hacer esquemáticos y hacer documentación accesible a público Bueno, los indicadores de éxito, va a ser un sistema de acceso electromecánico que pueda ser utilizado en la sala de glúte El segundo es generar una interfaz web, la cual muestra una información de factores ambientales que en este caso solo es la temperatura Y pues tener la documentación posiblemente en algún repositorio con el código No te abriga el código, pero pues compartir todo Bueno, pues Arduino, que yo le dije es una plataforma Open Hardware Pues se basa en un lenguaje que se llama Writing Es similar al C, pero pues tenemos el orgullo que lo hizo un colombiano que fue un diseñador gráfico Y el cual hizo su implementación para hacer algo que se llama computación física Tomar esas variables y trabajarlas en distintas áreas El microcontrolador que usa, pues está fabricado por Amtel Que pues como tenemos el hardware, ellos dejan de usar ese micro, ¿sí? Entonces a eso le llamamos hardware libre Pero como tal la empresa es la que lo fabrica Tenemos esa limitancia con el hardware Bueno, unas características del micro, pues funciona con 5 voltios Alcanzamos a contar con 14 salidas Entonces 14 salidas se manejan 6 PWM Que son utilizadas para controlar motores, la intensidad de la luz Lo que traduce pues modulación por pulso Bueno, entradas analógicas Bueno, tiene la limitancia corriente de 20 mA por salida Una memoria flash interna, una memoria de SRAM y una de PROM Y pues todos los micros manejan unos ciclos de reglas que están dados por un oscilador En este caso pues son 16 MHz Entonces uno puede calcular más o menos, si divides entre uno, el tiempo que ejecuta el micro Está dado como en el orden de los microsegundos Bueno, acá se muestra como tal el micro En comparación con la parte roja es como está organizado el micro en la plataforma Arduino Y pues este como tal, ese mapa se saca el datasheet del micro, ¿sí? Bueno, la plataforma, esto se usa para aprender a polarizar el micro en otro ambiente Sin necesidad de tener una plataforma de Arduino Acá los recursos que se usaron Y luego pues el late mega 328 El módulo de Turner Bueno, que va a explicar el micro que es lo que nos puede ofrecer Que permite obtener información por sensores, procesarlas, ejecutar alguna función Y modificar algún actuador en el mundo físico Un actuador es una pantalla, un motor O cualquier cosa que interactue con el micro en el mundo físico El módulo de Turner Es un módulo que desciende la función del Arduino Para trabajarlo con el modelo TCPIP Entonces podemos asignarle una IP al Arduino Y hacer trabajar ahí variables O obtener información El router Se usa un router para hacer una intranet O futuro, pues conectarla con el internet de cualquier lado Abriendo algunos puertos O conectándolo a servicios de internet Que se podría conectar a Google A Twitter Por medio de estos módulos Esa es la ventaja Los sensores Pues ellos nos permiten capturar información del ambiente Pues ahí se conoce también como un transductor Que lo que hace es convertir una manitud de otra naturaleza En una variable eléctrica Para su procesamiento Y pues los actuadores Pues ya los hablamos Pues en este caso están motores Que pueden ser paso a paso Servomotores, motor reductores Están las pantallas, teclados Y pues cualquier otra cosa que Que conozca como actuar Bueno, pues aquí se presenta el sistema de acceso Por contraseña Este pues está programado con una clave de 4 dígitos Para poder acceder al sistema Para poder acceder al sistema Pues acá lo tengo Que quedan en la clave de 4 dígitos Vamos por aquí Entonces El teclado Tú vas a ingresar la clave ¿Sí? ¿Y cuál es? Entonces ingresa Intenta cualquier clave Si la tienes Si la tienes Si la tienes Te estás ganando un chance De 4 dígitos Si Son 4 dígitos Entonces Resetealo Te voy a decir la clave Es 19.90 Ok 19.90 Entonces accedemos Y pues le damos la bienvenida El grupo de niños Y se le damos la clave Y se le damos la clave Y se le damos la clave Para la vida ¿La clave se puede cambiar? ¿Y cómo cambia esa clave? La clave se cambiaba programando de nuevo Y se le damos la clave Y se le damos la clave Y se le damos la clave La segunda fase La segunda fase Ahorita todos entramos Sí Entonces El otro sistema que se propuso Fue Sistema bótico integrado Integrando información ambiental Entonces para eso se 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 Sistaca en Taiko Un poquito de afán Pues Toca mejorar la camita Pues También se integra el router Que Pues acá se puede ver Que es el que Lo conectamos al Módulo de internet Y Acá tenemos otra vista Y la idea pues es que Ya podemos acceder Por una IP Vamos a meter A A esta interface Entonces esse interface Nos da permitir Prender la limba Anшая lámpara o apagarla Y pues acá Podemos ver La tempere Pues en pantalla Espíritamos Es de 30 grados Celsius Y la idea que será Acá se puede acceder En cualquier Amigo Un computador Por celulares con el sistema lo que yo es que conecte directamente a una base de datos y confirme si la contraseña es la del usuario o no y si confirma que es la contraseña de un usuario entonces pues activa una cantonera y abre la puerta no pero chévere, chévere, no es que ya se están viendo los primeros pasos de datos y entrándose y ponen a jugar ahí el... y si no es... más bien si no es, le damos una pantalla que dice mientras tanto juegue para llegar a alguien de la misma la tableta porque también corre el tablet una propaganda, propaganda, la pizza la traemos o vamos y nos la comemos allí en la esquina bueno pues entonces acá podemos acceder desde el celular a un router que se llama pues... Ruiz pues tenemos una IP y vamos a acceder a esa IP que es la 942.80100 que se la asigna en la programación también se le puede implementar un módulo de HCP para asignarla a la IP pero pues en este caso tiene varios problemas, ya no hayan poder implementar un sistema que se llama y aquí hayan pedido que no hayan pedido que no hayan pedido que no se han pedido que no hayan pedido que no se hacen en la X19 Esta parte de HTML se introduce dentro del código de Arduino, por lo que no ofrece muchas posibilidades hasta el momento en esta fase de personalizar como tal la interfaz. Ah, pues eso es porque el bombillo está sujito. Desde ahí muestra el celular, aquí hay bombillo y activa el slide, te pasa ahí, aquí. Gracias. 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 Bueno, acá podemos ver toda la temperatura. Es que tocas actualizando la página para que no esté la temperatura. Todavía no. Me notamos mucho más. Sí, ahorita está sirviendo. Siempre es igual. Para presentar los proyectos siempre es lo mismo. Sí, sí, ahorita no nos mostró a él. Sí, ahorita está... Sí, por mostrarlo. Yo le tapo el lente aquí a la cámara y te tengo que ir oscuro, entonces ahí. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, apagó con la fuente también. Gracias. Gracias. Ya. ¿Se ha quitado la fuente? Que se vea el celular. No me hubiera que traiga el celular aquí pegadito a la pantalla. No, pero es para que se vea el problema. Porque después dicen que está el Bluetooth. Entonces podemos sacar. Debería estar aumentando. Si actualizamos la página. Tienes que hacer parte de ella. Eso, ahí, ahí. Entonces la podemos apagar o encender. Y pues acá si actualizamos la página. Deberíamos tener encendidos. Para que la temperatura empiece a variar acá. Hay un error ahí. No sé por qué me está mostrando una temperatura negativa. Creo que es por... Que produce mucho ruedo. O de alguna forma lo están enloqueciendo. Pero pues el control sí funciona. De manera de claro. Ya podemos prender la luz de manera remota. Muy bonito. Desde la casa. Se les olvidó apagar la luz. ¿No haces el de la calle? Sí. Al frente y vuelve. Y la luz está prendida. Entonces uno llega a la luz aquí. Saca el celular desde la web. O para traerle a la vida. Acá trabajan de oficio. Vamos. Juan. ¿Usted se apunte? Sí. Mira el carajo por favor. Sí. Él fue el que hizo el apunte. No. Esto es un bombillo de ese. Pero pues dentro del otro objetivo del proyecto era implementar un dimmer. Que el objetivo era controlar las bombillas de AC. Para poder hacer un sistema automático. ¿Y para eso cuánto necesitaríamos de recursos para poder armar y controlar esos? Pues eso ya lo dice. No pienso que fue corto de tiempo. Hizo falta un transformador y unos circuitos. Porque sería interesante seguir el sistema hasta que llegue a controlar todo el vía. Sí. Que se pueda regular. Que puedan variarse. O sea, hacer un sistema automático para... Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Para la demora. No, no, no. Sí. Que se podía. Camilo. Ustedes son muy bien. Muy bien. Que la próxima víctima. Gracias.